Música A la agrupación tradicionalista de las oportunidades Julio Mossi, el club atlético Maipú y la asociación Maipú Corto por el festival de Maipú Adolfo Macki por el club atlético y Pocha de Saudía por la asociación Cine de Maipú A la agrupación de la estudiación Maipú Adolfo Macki por el club atlético Me habla de la historia de 110 años de la institución de verdad que un gusto, Bárbaro gracias a él muchas gracias muchas gracias agradecerles en nombre de la construcción de cine y en todas las que hacemos cine que este año se cumplen 10 años, si te esto viene de lo mejor muchas gracias gracias aplausos